¿Cómo se refuerza el sistema inmunológico? Tiempo de reacción, toma de decisiones, se refuerzan también durante el dormir y el tiempo de sueño es de 8 horas, aunque lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Mexicana de Sueño son 7 horas al menos en cada persona. Sabemos si estamos durmiendo lo adecuado, recordemos que este es un promedio que no necesariamente debe cubrirse en la medida en que en el día estemos bien, que no haya dolor de ningún tipo, ni somnolencia, cansancio excesivo, necesidad de consumir sustancias estimulantes. Entonces, todos estos son indicadores en el día, si estamos durmiendo o no el tiempo necesario. Y otro muy importante es, ¿cuánto dormimos el fin de semana? Cuando no tenemos necesidad de levantarnos tan temprano y dormimos libremente sin que suene el despertador, ese es un indicador de lo que el cuerpo de cada persona requiere dormir. La siesta, si se puede hacer, es bienvenida porque nos da una energía adicional para funcionar el resto del día. Sin embargo, en el caso de las personas que se quejan de insomnio, está prohibida la siesta. Tenemos cuatro etapas de sueño, desde que nos quedamos dormidos hasta que soñamos. Soñar es importantísimo, es un indicador de que estamos llegando al sueño más profundo y resulta que soñamos varias veces en una noche. Estas cuatro etapas se cubren cada 90 minutos, es decir, tenemos un ciclo de sueño a la hora y media, despertamos un poco, nos reacomodamos, reinicia otro ciclo de sueño de cuatro etapas y así, cíclicamente, estamos soñando y despertando. Un trastorno de sueño es todo aquello que altera la expresión adecuada del dormir. Existe otro tipo de trastornos de sueño que se caracterizan por tener un sueño incontrolable a lo largo del día. Las personas que roncan se quedan dormidas con facilidad en el día y unas personas que no roncan, pero que también se quedan dormidas, en el día tienen un trastorno llamado narcolepsia. En este caso de la narcolepsia, la siesta es parte del tratamiento. Entonces, la siesta puede ser recomendable o no. Entonces, en el día nos podemos dar cuenta si hay un trastorno de sueño dependiendo la expresión de las actividades de cada persona y eso nos puede indicar que allí hay un trastorno de sueño.